Los Videocontenidos 2.0 son vídeos para uso en Internet o móvil. Generan contenido y aportan información en webs, blogs, newsletters, redes sociales y webs TV para cualquier marca, producto, servicio o aplicación. Prácticos, entretenidos, creativos y cercanos. Son vídeos interactivos al poder adjuntar cuestionarios, promociones, sorteos y pueden pedir e-mails y teléfonos móviles. La forma más clara y directa de presentar, explicar y proyectar tu actividad en Internet y teléfonos móviles para la que Takeaway crea, produce y distribuye.